¿Tú qué harías en esta situación? Esta chica está mirándote directamente a los ojos ante la incomodidad que le genera el sujeto de atrás, que no solamente invade su espacio personal con su lenguaje corporal, pero también está fumando muy cerca de ella. La chica está vestida totalmente de negro, sus ojos llorosos, la lágrima cayendo por su rostro y el pañuelo recientemente usado nos cuentan que ella ha perdido un ser querido. Probablemente es la razón por la cual no tiene la fuerza emocional como para quitarse al tipo de atrás. El tren está detenido y las sombras son una pista de que la fuente de luz más abundante está en nuestra izquierda. La puerta está abierta. No sabemos si el funeral es el destino o el origen de la chica, pero podemos suponer que el viaje es largo por la maleta que lleva a su costado. Así que el viaje está por iniciar. Tú ingresaste el tren y te sentaste justo ante una escena en la que un sujeto está acosando a una chica viviendo un duelo. Ella te mira con frustración y desesperada por pedir ayuda, pero incapaz de hacerlo debido a la tristeza que está atravesando. ¿Harás algo al respecto? ¿O dejarás que el viaje inicie con aquel sujeto molestando a la chica? Cuéntame en los comentarios.